Tus miércoles son otros, con la llegada de Dale Play a Vive TV. ¡Tu chasis entregando! Bueno, pues como pueden ver, el y la canton va a coger por acá. ¡Ey, no, relajen, no, relajen a la reina! Parodias. Este puestazo que yo tengo. ¡Puestazo! Justify my love. ¡Y se reservan todas las suyas en el hotel de San Juan! ¡Rifi, lo sé yo! ¿Qué? ¡Ah, sí! Loopers. Artistas invitados. La más grande, Natasha Isette. Tengo que tener que clavarme. Y las locuras de Natasha Isette. Puro entretenimiento, para que salgas de la monotonía. Dale Play, miércoles a las 8 de la noche, por Vive Televisión. ¡Ap здоровo! ¡Ap